Hola a todos, bienvenidos al canal de la niña, esta ocasión te traigo este video tutorial sobre varios métodos para deshabilitar los consejos y sugerencias en Windows 11. Si tú no quieres tener habilitado estas opciones de consejos y sugerencias, te voy a mostrar varios métodos. El primer método es entrando a la parte de configuración, luego nos vamos a sistema, notificaciones, configuración adicional y donde dice obtener recomendaciones y sugerencias al usar Windows, lo deshabilitas, esta es una de las primeras opciones. En dado caso que no te deje, vamos a irnos con el segundo método, que es entrando a ejecutar y vamos a entrar a lo que es el re-edit. Nos vamos a la siguiente ruta, que es local machine, luego nos vamos a software, policies, Microsoft, Windows y luego aquí nos vamos a darle en nuevo, le damos clave y le ponemos luego nos vamos a darle en nuevo y vamos a crear un valor en The Word 32 que se va a llamar Desave Soft Blinding Aquí vamos a cambiar el valor de 0 a 1, le damos a aceptar y ya después reinician su equipo para saber si les funcionó Entonces ya si lo quieren volver a habilitar y todo, pues nada más lo que hacemos es eliminar este valor o esta clave le damos a eliminar y listo Entonces, con este método, checan si les funciona En dado caso que no les haya funcionado, ahora nos vamos con el tercer método que es entrando al editor de políticas de grupo que es el gpedit.msc Nos vamos a lo que es configuración de equipo plantillas administrativas componentes de Windows Contenido en la nube y nos muestra recomendaciones de Windows Le damos en habilitado, le damos a aplicar, le damos a aceptar y reiniciamos el equipo para ver si nos aplicó los cambios Y pues bueno, con esto ya terminó este video En dado caso que te haya solucionado tu problema o hayas deshabilitado estas opciones déjalo en los comentarios para saber cuál método te funcionó En dado caso de que no te haya funcionado igual también déjalo en los comentarios Y bueno, con esto termino este video No olviden suscribirse, darle like, comenten, darle clic en la campanita para que reciban todas las notificaciones Nos vemos, hasta la próxima Bye